Hoy 2 de agosto, según apuntes históricos, recordamos con emoción y agradecimiento a la divina providencia la llegada en 1562 a tierras nicaragüense de la Virgen del Trono, hoy patrona de la nación. Según datos históricos, en el año de 1562, a causa de una depresión tropical, don Pedro o don Lorenzo Cepeda, quien viajaba hacia Perú, tuvo que hacer escala en el húmedo puerto de la posesión, ahora llamado El Realejo. Entre las cosas que traía consigo se destaca una imagen de la Virgen de la Concepción. De El Realejo se vio forzado a viajar a El Viejo, pueblo cercano, buscando mejor clima y como era muy devoto de la Virgen, se la llevó con él y la depositó en la parroquia por seguridad y evidente comodidad. Buscaba asistencia de los frailes franciscanos, quienes habitaban en Chamulpa, hoy El Viejo. Allí tenían su convento con asistencia pastoral y médica. Los habitantes de El Viejo fueron atraídos por la belleza de la sagrada imagen y llegaban a la parroquia a admirarla y pedir favores. Pronto adquirió prestigio de Emilia Grossa, pero el dueño tenía que partir y a pesar de las protestas y ruegos, empacó su bella imagen y se fue a El Realejo para embarcarse rumbo a Perú. Cuando el barco se hizo a la mar, vino otra tormenta y el velero tuvo que regresar al puerto nicaragüense para evitar un naufragio. De nuevo, este personaje se fue al Viejo, cargando la sagrada imagen de la Virgen de la Concepción. El pueblo entero se volcó fervoroso a venerar a la Virgen. Todos interpretaron que la Virgen no quería irse del Viejo. La Inmaculada Concepción quería quedarse. El pueblo entero ejerció una gran presión y este donó la imagen al pueblo del Viejo y partió hacia su destino original, Perú. Desde entonces, Chamulpa, en el antiguo casicazgo de Agateite, sigue siendo un lugar de paso. En el Viejo se custodia y venera desde 1562 la imagen de la Purísima, la más antigua de veneración pública en el país y en la cual recae el patronazgo de Nicaragua. Esta imagen fue coronada solemnemente en 1774 y desde 1989 goza del privilegio de coronación pontificia, la cual fue realizada a instancias del recordado Fray Julián Luis Barney. En 1995 la Conferencia Episcopal de Nicaragua concede al Templo de la Parroquia del Viejo el título de Santuario Nacional Mariano. En su segunda visita a Nicaragua el 7 de febrero de 1996, el Papa Juan Pablo II eleva este santuario a Basílica Menor. Y el 13 de mayo del 2001, los obispos decretan que esta venerada imagen ha de ser tenida como patrona nacional. Desde su basílica, la pura y limpia concepción del Viejo es y sigue siendo desde 1562 madre y patrona de Nicaragua. Luis Asenteno, Noticias 12.